Y es que para el Betis Deportivo el partido que se disputará este domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a partir de las 5 de la tarde ante el Algeciras es una auténtica final. Y aunque a Salva Ballesta no le gusta hablar de finales para los rojiblancos, es un encuentro trascendental, ya que de conseguir la victoria dejaría a los verdiblancos fuera de la lucha por estar entre los tres primeros del grupo y por tanto casi sin opciones de playoff de ascenso. Quien mirará de reojo ese partido es el San Fernando, que en la actualidad es cuarto con dos puntos menos que el Algeciras y uno más que el Betis. En este caso los isleños jugarán ante el UCAM Murcia como locales y una victoria les metería de lleno en la pomada. Más difícil lo tiene el conjunto del sanluqueño. Desde el cambio de banquillo los verdiblancos cuentan sus partidos por derrotas y prácticamente ya han dicho adiós a la temporada. Un hecho que hace que los tres equipos del otro subgrupo, Linares, Betis y UCAM, estén sumando esos tres puntos con relativa facilidad y complicando las cosas a equipos como el Algeciras o el San Fernando. Todo por decidir en una jornada trascendental la del próximo domingo, donde el Algeciras solo debe mirar hacer un buen resultado en la ciudad deportiva Luis del Sol ante el Betis Deportivo. ¡Gracias!